Música Madre, como te pague tanto amor, mi madre Tu eres tan buena y se te lo diga, hay que cobrarme Por eso Dios siempre bendice con mi Padre, tu soy muy bien que has hecho todo para ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Así la bruna madre y padre a la vez Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la vida Y a no hablar y desvelar Siempre por mí Madre, mi vida acabaría Yo sé que Dios pone en la vida Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Sí, 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 sí Madre, me he encontrado en la mujer Y soñaste para mí Y hoy me parezca que tu forma de amarme Ya me cansé, me haces un hombre muy feliz Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina Y a no hablar y desvelar Siempre por mí Madre, en mi vida acabaría Yo sé que Dios pone la cuela Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Bueno, con mucho cariño, señora Milagro